...que nos hemos pasado desde el domingo para acá recibiendo el pésame, como si se hubiese muerto alguien, y es verdad que se nos murió, se murieron varias cosas aquí, se murió todo un trabajo, se murió muchas horas de desvelo, se murió la vida misma de uno que terminó en un acontecimiento inexplicable, todavía inexplicable. Me escribió un gran amigo, el doctor Subero Isa, y me dijo, momentos haciagos, yo nunca había reparado en lo que quiere decir esa palabra, haciago, momento infeliz, momento desdichado, momento de pesadumbre. Digo, qué palabra tan bien usada, porque tengo y entiendo una expresión, he sentido por primera vez en mi vida tristeza infinita. Tristeza infinita. La tristeza infinita es capaz de matar a cualquiera. Pero al mismo tiempo, al mismo tiempo, como hemos procedido con sinceridad, como hemos procedido con verdad, como tuvimos el valor de decir lo que estaba pasando cuando nos enteramos y tuvimos conciencia del evento en sí y de sus magnitudes, Entonces, ese hecho de ser veraz y sincero, restableció, dice el señor Corporán, ¿dónde está él, Pedro Corporán? ¿Dónde está acá? Hay que nacer del medio. Y le dice Nicodemo a Jesucristo. Él no dijo la última parte. ¿Y cómo es eso que un hombre como yo tiene que volver al vientre de su madre, un hombre viejo? La respuesta fue, Nicodemo, lo que nace de la carne es carne. Lo que nace del espíritu es espíritu. Yo creo que de la cosa más esclarecida que se han dicho aquí es esa. Esta junta tiene que nacer de nuevo. Ustedes han contado la cantidad de sentencias que dio el Tribunal Superior Electoral entre enero y el 16 de febrero. Les invito a que cuente, son más de 500 decisiones. Cada sentencia de esas obligaba a una revisión. Los partidos que están aquí saben que muchos de ellos fueron complacidos porque cuando eso estaba precluido ya, aquí se tuvo la condescendencia de irlos incluyendo. Ustedes saben muy bien que sus alianzas retrasaron todo este proceso. Ustedes lo saben muy bien. Que sus alianzas fueron verdaderamente un desorden. Y esas alianzas eran vitales para la constitución de esas boletas también. Entre las alianzas desordenadas. Entre todo ese caudal de sentencias. Todo ley en nueva. Muchísimas incomprensiones. Muchas reuniones disruptivas. Que terminaban en agresiones verbales. Discusiones donde no terminaba la reunión y no se podía llegar a nada. Por incomprensiones. De alguna manera fueron socavando la paz. Con la que estos trabajos se tienen que hacer. Nosotros podemos hacer por la voluntad colectiva de todos los que estamos acá. Que las elecciones del 15 de marzo sean un éxito. Pero nosotros podríamos perfectamente destruirlas desde ahora. Si no hay colaboración. Si no hay una armonía. Si nosotros nos recuperamos a nosotros mismos. Como dominicanos. Como dominicanos. Como dominicanos. He escuchado todo lo que se ha dicho. No me voy a defender de nada. No tengo derecho a defenderme de nada. Tengo que aceptar con humildad. Que se ha cometido un error. Y que la calificación jurídica de ese error. De esa falta. O de lo que fuera que ocurrió ahí. Causó lo que jurídicamente se llama un caso fortuito. Porque esa no fue la fuerza mayor. La fuerza mayor es un acontecimiento externo. Irresistible. Imprevisible. Esto fue que dentro de nuestro propio trabajo. Se cometió un error. Y se abrió paso para que las elecciones. No pudieran ser celebradas. Como estaban planificadas. No voy a reivindicar eso. Pero yo les aseguro a ustedes. Que si nosotros de alguna manera. Tuviéramos la manera de darle un voto de confianza. Que ya lo veo tardío. Y revisar esa boleta. Eso funciona impecablemente. Pero quien recoge del suelo. La leche derramada. Vamos a tener que retrotraernos. A la boleta física. Y tenemos que hacerlo con humildad. Porque quizá nos ha sucedido como a Ícaro. Que volamos hacia el sol. Y el sol. Nos delitió la acera. Y este ángel lleno de orgullo. Que pensó que iba a llegar al sol. Fue derribado por esas circunstancias. No fue ni una ni dos veces. Que yo prácticamente. Pensando en los acontecimientos de Iowa. Decía. Si esos americanos hubiesen tenido votos automatizados. Eso no les hubiera pasado. En la primaria que comenzó ese día. Que por un problema electrónico fracasó. Lo más lejos que yo tenía. Es que eso mismo me iba a pasar a mí. Y al pleno de la Junta Central Electoral. De que íbamos a tener este problema. Debo decir lo siguiente. Salir. A suspender esas elecciones. Debe haber sido. Uno de los trances más amargos. Y más difíciles. Que ha tenido institución electoral alguna. En la historia de la República Dominicana. Pero mis queridos amigos. No le he revocado la amistad a nadie. No se la voy a revocar a nadie. Mis queridos amigos. De nosotros no haber suspendido esa elección. Con ese fallo que tenía. Esto hubiese terminado probablemente en una tragedia. Y ustedes saben. Para un órgano electoral. Suspender algo. Cuando vienen los casos fortuitos. Que pudieran. De alguna manera venir. De una manera irresistible. Imprevisible. Como es el caso de la especie. Para este pleno. Me decía el magistrado Saralín. Pero cómo es posible que yo me acosté. El sábado por la noche. Pensando que aquí no había ningún problema. Y a mí nadie me dijo. Y es verdad. Con toda la razón lo dice. Que se estaba gestando una cosa de esta magnitud. Con toda la razón. Lo mismo me dijo la magistrada Carmen. Pero bueno. Así son las cosas. Lo cierto es que llegada esa hora. Esa hora. Tuvimos que anunciar esta decisión. Sin embargo. Miren las cosas que hemos anotado. Que tienen bastante sentido. Respecto del caso que nos oculta. Todos han manifestado. Que tienen. Diríamos que nadie se ha opuesto. A que el plazo que vencía hoy. Para las alianzas. Sea extendido. Hasta la semana que viene. Dice el secretario. Dice el secretario. Él estuvo calculando. Secretario. Usted responsable. Que eso se puede extender al 23 de febrero. 25 de febrero. Que es el martes de la semana que viene. Celebraríamos la audiencia para conocer eso. El día 2 de marzo. También. Estaban pautadas. Para que se decidiesen el lunes. Las propuestas de candidaturas. No. Venga. Venga. Ayúdeme. El 3 de marzo. Siguiente al 2 de marzo. Explique eso. Secretario. Por favor. Venga. Explíqueme a mí. Sí. Como ustedes saben. El plazo para la presentación de candidaturas. Es el día 3. Entonces. En ese sentido. Se había. Solitaría el día 10. Y diríamos más o menos. Con una semana de. Los plazos van armóricos. Sí. Bueno. Secretario. Repita eso otra vez. Que eso no se ha entendido. Repítalo al paso. Siéntese ahí. Y diga lo despacito. Sí magistrado. A los delegados de los partidos. Y al presente. El día 19 de hoy. Fue prorrogado. El plazo para la presentación de la solicitud de pactos de alianza. Y coaliciones. La propuesta que se está haciendo. Es que el 25 de febrero. Se extiende el plazo para la presentación de la solicitud de pactos de alianza. Coaliciones. El día. 2 de marzo. Sea la audiencia pública para conocer todos los pactos que se reciban hasta esa fecha. Y el día 10 de marzo. Sería la fecha límite para la presentación de la candidatura del nivel congresional. A partir de esa fecha. Empiezan los plazos para los conocimientos. Presidencial. Congreso. Para los niveles de mayo. Esa es la propuesta. Yo creo que eso suena razonable. Y es una cosa que la podemos aprobar ahora mismo por consenso. Ingeniero. Presidente. Antes. La ley vieja. El día. El primero de marzo. Las alianzas. 75 días. Antes. De las elecciones. Y la nueva ley la llevó a 90 días. Por eso que cae al 16. Y la inscripción de candidatura. La tenía 60 días. Antes de las 5. Pero la inscripción de candidatura. Bien pudiera ser. Como estaba antes. 60 días antes. De las elecciones. Tomando en cuenta que ya hay una elección. En el medio. Extraordinaria. Al 15 de marzo. Mandaba la ley normal. Y era lo que. El proyecto que mandó la junta. Al congreso. Lo varían en senadores. Sin ver el choque con las elecciones. O sea. Que en vez de el 10. Para la inscripción de candidatura. Sea el 15. Porque muchos candidatos. Hay que inscribir todos los diputados. Todos los senadores. Diputados nacionales. Y todo eso. Es lo que yo sugiero. Mary. 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 Yo creo. Yo creo. Es que el 15 de marzo son las elecciones. Y quedaríamos atropellados. Por la. Yo creo que como el secretario lo ha propuesto. Lo es razonable. Y dejémoslo así. Yo quiero decir esto. Las boletas. Las boletas. Se van a incinerar. Se van a incinerar. Todas. Quiero decir lo siguiente. En el. En el reverso de la boleta. Dice. Elecciones ordinarias generales municipales. Del 16 de febrero del 2020. Estas boletas están fechadas ya en sí. Lo cual es que las mismas. Como tal. No servirían de nada. Porque las elecciones son el día 15 de marzo. Pero. Van a ser incineradas. Igual. Escuchamos ahí. Lo de mantener la cadena de custodia. Del retorno de esos equipos. Equipos que no se van a utilizar el 15 de marzo. Pero que equipos que deben estar aquí. Debidamente. Custodiados. Presintados. Y salvaguardados. Para la investigación que se va a hacer. Eso está claro. Que tiene que ser así. Por otra parte. Yo retomo. Estos puntos. Para que no se nos queden en el aire. Que yo creo que son los puntos. De concenso. Investigación. Sí. 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 Eso lo estamos. Tenemos un diseño diferenciador. Para que no haya ninguna confusión. Y más grande también. Probablemente. Y probablemente también el fondo. Sí. Sí. Ahora yo no quiero venir con ese amarillo. A perjudicar a los naranjas. Tampoco a los amarillos. Vamos. Vamos a ver cómo. Sí. Con negro y blanco. Que se diferencia de esta. Estamos totalmente de acuerdo. Por otra parte. Sí. Pero miren esto. Por otra parte. Primero. Quiero retomar lo siguiente. Para recapitular. Investigación exhaustiva. Oiga. Lo estoy retomando. Saber qué ocurrió. Saber qué ocurrió. Y determinar responsabilidades de las fallas técnicas. Número dos. Deben haber sanciones ejemplares para los responsables. Aquí hay un punto. Que yo no sé. Como que le hemos estado dando la vuelta. Estas elecciones del 15 de marzo. No se pueden hacer. Si nosotros no tenemos. Reuniones. Periódicas. Fijas. Prácticamente todas las que sean necesarias. Y con la presencia de todo el mundo. Yo creo que el momento de retirarnos. De uno o de otro. Yo creo que tiene que ser un acompañamiento. Y miren. Si todavía en esas reuniones. Persisten de parte de ustedes. Las quejas. Nosotros vamos a ser humildes y pacientes. Y las vamos a escuchar todas. Esas reuniones no son para nosotros defendernos de nada. Sino para escuchar. Y que las cosas se hagan bien. Ya sabemos que nos vamos con el voto manual. Otra vez. Con todas sus consecuencias. Tenemos un horario. Ordinario. De siete de la mañana a cinco de la tarde. Yo no sé. Lo suelto en la mesa. Si vamos a necesitar quizás. Un poquito más. No sé si el voto manual. Se lleva. Se lleva. La rapidez que teníamos en el automatizado. Los que votaron en el automatizado. Se dieron cuenta que eso era. Ser y cantar. Ahora hay una cosa buena aquí. Oiganlo. Porque todo es así. Esto es muy bueno. Miren lo que es bueno. Es una boleta. Es una sola boleta. Eso quiere decir. Que el elector no tiene faena larga. Se va rápido. Basta que marque. En el recuadro del partido. Y si lo desea. Se va al preferencial. No es obligado tampoco. Si lo desea. Pero es una sola boleta. Tense cuenta. Que vamos a tener a mayo. Ya. De por sí. Presidencial. Senatorial. Y diputaciones por circuncrición territorial. Con voto preferencial. ¿Qué enreda esta boleta? Que es de un solo tiro prácticamente. Una sola boleta. Lo enreda el voto preferencial. Por Dios. Que tenemos preferenciales. En los regidores. Y tenemos preferenciales en los vocales. Pero. La preferencia de vocales en los distritos municipales. Tiene una particularidad. De 235 que hay. Hay 220 que nada más llevan ofertas de 3 vocales. Esos son fáciles. Y el que más tiene. Que son 15 de los distritos. Llevan 5. Es fácil también. Ahora. Esto va a necesitar también. Observador de escrutinio. Escuché eso ahí. Escuché eso ahí. Grabación del escrutinio. Escuché eso ahí. Eso tiene sentido. ¿Cuál es el problema de que eso se grave? Pero ¿cuál es el problema? Eso no tiene ningún problema. Como tal. Por lo demás. También. Creo que me quedaban un par de cosas más acá. Tengo este punto aquí. Y lo quiero reivindicar de nuevo otra vez. Ofrecimiento de disculpas. Con todas sus consecuencias. Pero los ofrecimientos de disculpas no bastan. Para reconocer que se ha infringido un daño. Y que ese daño tiene que ser reparado. Por último. Con el conteo del voto preferencial de los regidores. Cuando aquí sabemos que hay muchas mesas que en el voto preferencial congresual. Inclusive cuando solo existen 5 y 6 diputados en una mesa. No la han cuadrado nunca. No han podido cuadrar. ¿Cómo hacemos ese cuadro? Nosotros tenemos un auxilio de un instrumento que parece un instrumento visible y despreciable. Mas no lo es. No lo es si uno con la buena voluntad y humildad se acerca. El cuadernillo es un abaco. Y el cuadernillo te permite cuadrar manualmente. Ustedes se recordarán que lo que teníamos era el asunto este. De los palitos y las rayitas. Se puede con el cuadernillo. Pero hay también que tener paciencia. Y nosotros no podemos estar vendiendo de aquí. Como que eso va a ser muy fácil. Era muy fácil con el voto automatizado. Coser y cantar. Pero no va a ser así ahora. Y vamos a tener que asumir como un acto de responsabilidad también todos. Que vamos a una faena. Me han dicho. Ah, pero que hagan eso rápido. Sí. Yo prefiero que se haga bien a que se haga muy rápido. Vamos a mentalizarnos. Que vamos a trabajar. Y que vamos a ver nuestra boleta. Y es una sola boleta. Y vamos a aceptar que eso es un trabajo hacer ese cultivo. Y el momento de estar vendiendo panaceas pasó. Aterrizamos con esta realidad. Yo quiero decir. Nos vamos a reunir el pleno de inmediato. Vamos a examinar todo esto. Vamos a llevar esto a lápiz y papel. Y vamos a fijar la próxima reunión. Sí, suelo. Sí, por favor. Con relación a la turbanal de la publicidad el día de las elecciones. ¿Qué va a hacer la Junta? La Junta va a asistirse de la policía. Y lamentablemente tenemos que tomar medidas. Pero ustedes son los que ponen el desorden. Son ustedes mismos que se presentan con baberos ahí. Cuestiones y letreros. Esa es la verdad. Pero sucede que cuando tú tienes las mesas colapsadas. De gente con baberos puestos. Tú no sabes qué hacer. Porque tú no puedes meter preso en un país entero tampoco. Pero tiene que venir. No, no. Tiene que venir un acuerdo. Óiganme bien. Miren. Si no se hace ese acuerdo. De garantías. Y esa es una garantía. Nosotros estamos perdidos. Porque nosotros somos los que anarquizamos esos momentos. Yo sí quiero ratificar esto. La Junta Central Electoral los necesita. Los necesita. Acompañémonos todos juntos. Y démosle un testimonio al mundo de civilidad. No por la gloria de la Junta. No. Es un disparate. Es para la salvaguarda y la vida de la democracia dominicana. Muchas gracias. Y buenas tardes.